Hola a todas y a todos, bienvenidos un día más, un lunes más a Colgados del Aro, a estos directos. Hola a Toñín, que bueno, antes de nada, evidentemente, queremos mandar un saludo muy cariñoso a la familia de Imbroda, que falleció, bueno, ayer se notificó, no sé si... Madrugada, Madrugada, el sábado, el domingo. Bueno, un clásico de nuestro baloncesto, seleccionador nacional, me sorprendió cuando dejó la selección, bueno, dejó la selección para irse al Madrid. Claro, claro, ya, ya, pero que dejó una selección, fíjate, la selección que teníamos y lo que ya se intuía, pero bueno, luego... Bueno, puede ser que aquel verano hubo problemas porque él quería compaginar los dos cargos y no se le permitió. Ya sé, yo creo que sí, yo creo que sí, pasaron cosas ahí. Puede ser, hombre, vamos, yo que él le da la opción, ¿no? Como luego se ha demostrado que se pueden compaginar los dos cargos con grandes éxitos. Pero igual en aquella época, él lo cogió después de Sidney, 2000 Sidney, ficha, vamos, o le contrata a la federación para llevar al equipo. En el 2001, primera aparición de Pau Gasol con la selección, es que dan terceros en el Europeo de Estambul. Y al año siguiente, Mundial de Indianápolis, ganamos a Estados Unidos, pero bueno, perdemos en el curso de cuartos, pero vamos, que ya la cosa tenía muy buena pinta. Pero bueno, dejó la selección, se fue al Madrid y luego... No le salió bien la jugada, no pasa nada por decirlo. Él empezó, pues bueno, Silvio, esto te acuerdas, él empezó, Javier empezó en el Mayoral, igual. Sí, Mayoral Maristas con Reich y Mike Smith. Bueno, con los hermanos Smith que no eran hermanos, pero vamos. No, con los Smith que no eran hermanos. Y después, cuando se produce la fusión de Caja de Ronda y Mayoral, es el entrenador también de Caja de Ronda. Siempre había sido mucha rivalidad entre Caja de Ronda y Mayoral Maristas, porque eran los dos grandes equipos de Mayoral, además llegaban a acceder a la Liga ACB. Y después, efectivamente, él se hace cargo de Caja de Ronda en aquel momento. No, era Unicaja. ¿Se convirtió en la Unicaja allá? Sí, sí, ahí en ese año era Unicaja. ¿Te llegó a entrenar, Toño, y tú que has estado en 63 equipos? Pues, sí, sí, a mí me entrenó el Mayoral Maristas, sí. Ah, ¿y? Nada, bien, bien. Tuvimos un año difícil ahí, con mucho cambio de americano y eso y tal, pero bueno, al final salvamos la temporada. Cambiamos los americanos al final, ficharon a Mike Ansley y a Dairon X. Y nada, llevamos una racha muy mala. Yo creo que perdimos, no sé si perdimos nueve partidos seguidos o así o diez. Y vinieron estos dos y nada, terminamos. En aquella época yo creo que tenías que perder dos play-offs para bajar. Y en el primero, si no me falla la memoria, en el primer play-off nos tocó el Orense. No sé si era Koren o Kai Sabrense en aquel momento. Y nada, ganamos el play-off tercero fácil, vamos, porque estos dos eran muy buenos. Estos dos americanos, sí, sí. En aquella época yo creo que él estaba, aquel año compaginó el equipo con ser ayudante de la selección de Lituano. Sí, bueno, de hecho, él es medalla de bronce en el 92. Cierto, es verdad. ¿Te acuerdas que salió una vez, nos salió una pregunta en indicios? Él fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona porque era segundo entrenador de la selección de Lituania. Eso es, eso es. Y luego, como bien ha dicho Siroff, siguió cuando se fusionaron la Unicaja y Maristas. Fue el entrenador del equipo que luego estuvo el año, estuvo un año a punto de ganar la Liga. El año famoso del tiro este de Mike Kasley de 3, desde la, desde arriba de la persona del tiro de 3 que si lo hubiera metido ganaba la Liga. Lo hizo muy bien en aquellos años. Y luego en la selección lo... ¿Qué tipo? Bueno, es que yo, a ver, yo evidentemente le conocí y, pero bueno, claro, de hablar con él y no sé, no me entrenó ni no sé muy bien cómo era, ¿no? Como entrenador y eso. No sé, ¿era de estos intensos o...? Sí, era bastante... O sea, era un entrenador bastante motivador que... Que, bueno, el tío, o sea, expresaba mucho en el campo y eso. Y muy de... Y muy de estar encima tuyo, de motivarte, íbamos a ganar y tal. O sea, en este sentido era... Y luego en el campo no era muy... O sea, no era muy tiquismiquis a la hora de... O sea, daba bastante libertad al jugador y, bueno, estabas bastante a gusto con él. Tampoco era un entrenador de poner muchos entrenamientos y tal. Entrenábamos una vez, por la mañana tiro lo que fuera y... Y, bueno, si las cosas así no iban muy bien, pues en vez de... Vamos a entrenar más, era más de la... De la escuela de, bueno, pues vamos a descansar un poco más o entrenar un poquito lo que haga falta sin volvernos locos y eso. Bueno, yo creo que le fue muy bien. Luego en Sevilla tuvo años muy buenos también, en el caso de San Fernando. Quizá el peor... Quizá el mayor... Vamos... No sé si es fracaso o el peor... ¿Qué pasa por ahí? No, 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 no. El peor año suyo fue el del Madrid, que si no recuerdo mal no se clasificó para el play-off. El Madrid ese año creo que quedó noveno con él. Creo que no jugó play-off. Fue un año muy difícil. Aunque la primera decisión que tomó fue, yo creo, acertada. Porque Alberto Herrero se iba a salir del equipo ese año. Y cuando llegó él, él lo rescató para que no se marchara y todavía se quedó un par de años. Para ganar la liga de Malkovich luego. Exactamente, pero vamos, Alberto estaba fuera ese verano. En principio no iba a seguir. Lo que pasa que, bueno, al final hubo un lío que esa polémica también yo creo contribuyó a eso. Se generó una polémica porque no iba a seguir Alberto, tal, que provocó la salida de Sergio Escariolo. Y entró Javier, Inbroda. Lo que pasa que el año de Javier fue muy complicado. Ese verano, ese verano es probable que... Es que al final ya no sé si se ha quedado en Leyenda Negra, ¿no? Pero siempre se dijo que el Madrid tenía a Carlos Delfino atado. Y se decía que era Inbroda el que echó para atrás aquel fichaje del Madrid. Pero al final nunca se ha sabido. Yo creo que él siempre ha dicho que no y que no se sabe muy bien lo que pasó allí. Y, bueno, o que no ha querido contar es lo que realmente pasó aquel verano en el Madrid. Yo también hoy, durante todo... Bueno, es que el año ya había jugado yo en el equipo, en el Madrid. Entonces yo también estuvimos en otro año que Delfino estaba fichado. Pero no sé hasta qué punto fue Javier el que lo impidió. No tengo nada. Nunca lo sabremos. Pero sí que es verdad que luego el equipo... Es que hubo muchos cambios porque se fue Jordi. Y se fue... Los ángulos salieron los dos, yo creo. Alberto y Lucio no siguieron, yo creo. ¿No fue el verano que se fichó a Landis? Ese, ese. Era como que... Derek Alston. Derek Alston, exacto, sí. Creo que Alfonso Reyes. Puede ser. Creo que Alfonso Reyes. En fin, el equipo sufrió muchos cambios y el equipo lo acusó un poco. Y bueno, el año fue muy complicado. Joder, tenía 61 años, ¿eh? Le estáis viendo las orejas al lobo, ¿eh? Joder, vamos. Bueno, este... El lobo este... Ya lo tenemos. Las balas... Como dice un amigo mío, Lluís Canún, las balas cada vez pasan más cerca. Joder, pero hostia, es que no... Tienes que ir esquivando ya. No se da, ¿eh? No se da para que te pasen cosas de estas, ¿eh? No se da. La pena es de que él se le había... Le habían descubierto un cáncer de próstata hace cinco años y parecía que lo había superado y, de hecho, él vuelve otra vez a la actividad cuando es cuando lo nombran consejero de deportes de Andalucía, que es el cargo que todavía utilizaban. Parecía que... Bueno, lo que pasa es que también siempre dicen que hasta al cabo de cinco años no acabas de estar de todo limpio, ¿no? Mira, ahora que lo dices y cero broma con esto, de verdad, que es que hay que revisarse las cosas con tiempo. Y poca broma, que hacemos mucha broma con las revisiones de próstata aquí en este programa. No, no, pero que es un cáncer... Cero bromas y que es muy, muy evitable haciéndote revisiones a partir de ciertas edades, que hay que hacerlo. Cero complejos y cero tonterías con eso. En eso las mujeres lo tienen mucho. El asesino silencioso. Sí, sí. El cáncer de colon, el asesino silencioso. Qué buena forma de empezar aquí a revisar. Bueno, a ver, es la vida, a ver. Si se muere, pues a la muerte. Sí, es la vida, es verdad. No, y está bien, está bien avisar, está bien avisar. Sí, señor, sí, señor. Y las colonoscopias. O sea, todo el que nos esté viendo aquí ahora mismo, que tenga más de 40 y no se haya revisado el colon. Es que la próstata no sé cuándo se empieza a revisar, pero bueno, pues acaso. De 40 no. Ya que vas a partir de... De colon, depende de si tienes antecedentes, ¿eh? Si tienes antecedentes, antes. Pero si no tienes antecedentes, a partir de 50 cada 50. Bueno, bueno. No está de más nunca. Nando de colon, dicen en el chat. Para desengrasar un poquito la conversación. Oye, a ver, pues aquí dice el sabio del volabar, algo así, bobalar. Bobalar, bobalar. Bobalar. Bueno, el problema no es, es que el tema de la, de compatibilizar la selección con el club. El problema no es compatibilizar club y selección. Es ser entrenador ACB y de la selección. Esa es la normativa. Ah, bueno, claro, es verdad. Claro que Scariolo no ha estado nunca en ACB. No, efectivamente. Es verdad, es verdad. Es una cosa que a mí siempre me ha parecido una, no, 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 es que no sé. Algo a reflexionar sobre ello, ¿no? Sí, ¿por qué, por qué? Nada, para evitar, para evitar polémicas. Porque llevas al final un jugador de tu club, no llevas tal, un jugador de... Ya, ya está, de verdad. Pero bueno, que no digo que... Es como lo de los árbitros, pues... Pues, vamos, se supone, vamos, se supone, no. Todos suponemos que no tendría por qué un árbitro de Madrid no pita... Es que eso ya lo serías así, pero en mis tiempos... Hombre, no. Un árbitro de Madrid no podía pitar al Madrid. Pues eso es como dar a entender de que ya... Van a ser imparciales y tal. Efectivamente, efectivamente. Es pensar mal, porque eso es una cosa del club, pero si tu club no tiene problemas, es decir, oye, bueno, pues mira, pues sí, o llegas a un acuerdo con tu club, que la competición... En vuestra época, Toñín, en vuestra época, sí arbitraban, lo que pasa es que tenía que haber uno de Madrid y otro de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Yo creo que Fajardo... Sí, en los Madrid y Barça ponían uno de Madrid y uno de Barcelona, sí. De partidos así, intentaban... Si había implicados de los dos equipos, intentaban poner uno de... Pero, por ejemplo, cuando yo estaba en León, Bultó, que era de León, no nos pitaba nunca. Bueno. Eso sí. Toñín, hablando de... No sé muy bien, pero eso es que Bultó... Dime, dime. Se ha pasado, digo, que ya los árbitros ya pitan y ya no tienen en cuenta que si son de... No, no, que sí, eso digo que pasaba antes, que no, no, me parece que ahora no pasa, ¿no? No. Pero que digo que, bueno, pues es que digo al hilo de que un seleccionador de Liga Endesa, o sea, un entrenador de Liga Endesa, sea seleccionador. Yo creo que esto se evita por, bueno, pues por esto, por la suspicacia de que, ah, llevaba a este y es de su equipo, no a lo otro, tal. Joder, de verdad. Decía Toñín que, hablando de seleccionadores, ha llegado el momento de que vuelva Luis Enrique otra vez en su clásica visita a Colgador del Aro. Ahora que ya es sorteo del Mundial. Cuando se acerque el Mundial. No, hombre, que el Mundial es la temporada que viene, que es en invierno. Que nos dé una primicia de la lista. Vamos a hacerlo ya, por si acaso. Bueno, si vemos que la cosa se complica. Va a venir, va a venir, o a final de temporada o a principio de la que viene. A ver, a ver, a ver, a ver, yo creo que, yo creo que le voy a ver dentro de, a final de mes de abril, le voy a ver. Coméntaselo, a ver, donde tienen un huevo. Le preguntaré, le preguntaré. Exacto. Es amigo del programa. Igual le viene bien, le viene bien venir ahora. Oye, mejora. Le invito a la imagen venir aquí. Le pasó como a mí. O sea, cuidado. Hombre, bueno. Sí, sí, le relanzamos su carrera también. Claro. Bueno. A ver. No le vino mal, no le vino mal. No, no le vino mal. No le vino mal. Pero me gusta, es que me gusta la sensación de que Luis Enrique solo nos da entrevistas a nosotros. Es que me gusta mucho eso. Hombre, desde luego, desde luego, no nos da, o sea, alguna contada da, pero tan larga como la que nos dio a nosotros, vamos, ni por así. Es que piensa que hay mucha gente, muy importante, que va a todos lados, menos aquí, pero sin embargo, Luis Enrique viene sobre todo aquí. Eso. A todos los que tienen amargasol, pues nosotros tenemos a Luis Enrique. Claro. A todos, ¿quién más teníamos? Ah, Mirotic. Pues nosotros tenemos a Luis Enrique. A ver, bueno, que si quiere venir Mirotic y amargasol también que vengan, eh, que no lo vamos a... Juanma, si te acuerdas, la primera vez que entrevistamos a Luis Enrique, ahí que fue en la ciudad, es que esa era la época pre, la había colgados pre-Siro y pre-Nolaso. La primera vez que le entrevistamos, le entrevistamos ahí en la ciudad deportiva de Barcelona. Sí. Y vamos, y entramos por ahí y le entrevistamos, ¿te acuerdas? En una... ¿Cómo? Pero... Pero... Que fue, Toñín, eh, eh, vídeo número, programa número uno de Colgados del Aro. Sí, sí. O sea, Colgados del Aro nació con eso, con Luis Enrique y con el Chacho, fueron los dos invitados. Sí, pero que vamos, que no tuvimos que hablar ni con el ejército de prensa de nadie. Ah, no, no, nada, nada. Pero era seleccionador ya, era seleccionador. No, 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 era entrador del Barça. Ah, entrador del Barça. No, no, el entrenador del Barça, pero vamos, que no hubo que llamar a nadie. Le damos a él, venga, Luis, tal. Le damos al de la puerta, venga, sí, pasa, que estoy aquí en una sala. Es que eso es lo ideal. No, pero nos metimos ahí en una sala y claro, que yo me acuerdo que ahí mira la sala y decía, joder, esto es impensable, entrevistar al entrenador del Barcelona sin que haya nadie de prensa ni nada y tal, que estemos aquí solo por él, sin saber lo que tal, que vino el presidente, ¿te acuerdas, Poma? Que vino Jordi Villacapa a hacer una entrevista. Sí, 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 hicimos una charlita allí. Con los cuatro, Luis, Enrique, Antony, el presidente y... Sí, sí, en un, en una sala. Bueno, le diríamos que... Sí, era como una especie de plató, que tenían un plató. Sí, era una especie de plató, pero vamos, que entramos por allí sin ningún tipo de... Qué bonito eso. Sí, estuvo bien. Es que los jefes de prensa a veces no te ponen las cosas fáciles. Ah, raza estómica. No, no, aquel día nada, aquel día no hubo nadie, nada, no... Un saludo al gremio del jefe de prensa. Sí. No, me hacen su trabajo. Claro, a ver. Hacen su trabajo, lo que pasa que, bueno, el entrenador manda más que los jefes de prensa. Eso es verdad. Eso nos ha faltado. Bueno, o algunos entrenadores mandan más. En este caso concreto, el entrenador mandaba a todos, vamos. Porque en ningún momento concentramos la cita con él. Sí, nada, bueno, tal, mañana ha pasado, venga, sí, vení, tal. Y ahí nos metimos y nada, grabamos lo que nos dio la gana, vamos. Estuvimos bastante rato también. No fue... Lo que pasa es que no fue tan larga como la de... Como la del confinamiento. Del confinamiento. Que vamos, que es que además, que al final colgamos nosotros casi. O sea, colgamos nosotros casi, porque él estaba ahí tan capaz. Bueno, sí, sí, claro, el confinamiento fue estupenda. Oye, a ver, una cosa que lo he visto antes. Erocios dice, estoy deseando escuchar el comentario de los lazos sobre Chus. ¿Qué Chus? Chus Vidorreta. Chus. Chus. ¿Qué Chus? Y que... Cuando he dicho que Chus, me has dicho hostia. ¿Qué Chus? ¿Por el tiempo muerto del final o qué? Es que sí ha habido... He de decir que sé lo que ha pasado. Sí, lo habéis comentado lo del tiempo muerto. Es que yo... ¿Qué ha pasado? Es que no me he enterado, no me he enterado. Es que hubo un tiempo muerto, a falta de 28 segundos, ganando Lenovo Tenerife de 14. Miré incluso cuál era el básquet a veras, porque digo, hombre, lo puede pedir porque hay un básquet a veras en juego. Pero es que el Madrid había ganado de 9, ganaba de 14 Lenovo y faltaban 22 segundos. Bueno... Yo creo que fue... Por 5 puntos... Yo iba a decir que me parece feo, pero con 5 puntos y 20 y tantos segundos... Balón tuyo, balón tuyo... A ver, Juanma, balón tuyo. ¿Ganas de 14? ¿Pides tiempo muerto? Una broma. Una broma. Bueno, pero es menos que si no hubiese básquet a veras. Él dijo, le preguntarían después. ¿Qué dijo él? No, 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 no sé si le preguntaron después. Yo ya te digo, esa recuperación del resultado del básquet a veras fue mía. O sea, lo miramos porque la única explicación que tengo es que... No sé. Yo tengo que decir que ni me di cuenta. Yo me di cuenta porque los comentaristas comentaron como que Jun solo había recriminado o algo. O sea, le había dicho algo. Dijeron los comentaristas que yo no lo vi tampoco. Yo escuché al de la mesa, bueno, el speaker, que dijo tiempo muerto de... Porque si no hubiera dudado, digo, o sea, habrá sido Pablo, yo qué sé. Tiempo muerto de... A ver, pero vamos a ver una cosa que es que ahora que lo estoy pensando un poquito. ¿Qué coño de básquet a veras? O sea, nadie. ¿Qué coño de básquet a veras cuando el Madrid tiene 19-7 y el nuevo está en 16-10? O sea, que se iban tres partidos. ¿Qué básquet a veras va a haber allí? No, pero se podría perder partidos. Pero vamos a seguir ignorando este ruido. Es que no sé cuál es. No, es mi ordenador que ha empezado a pitar, no sé por qué. De hecho es que estoy con el iPad porque el ordenador no sé qué le ha pasado. Está en trance. A ver si se recupera. Es que no sé qué le pasa. Está como el dueño. A ver, aquí hay un comentario. No sé, yo no me enteré muy. Vamos, o sea, el partido estaba más que decidido. Faltaban 20 segundos. Y yo... Pero vamos, tampoco puedo opinar porque no lo vi. Yo ya os digo que yo estaba bien. Yo estaba y yo escuché, no sé si fue Sitafa o fue Amalia o no sé quién fue, que dijo que eso, que Jules se había molestado. Interpreto que... Esas cosas no se hacen. Por ejemplo, en Estados Unidos y en la NBA, tú puedes ir ganando de 50, pides un tiempo muerto cuando no pasa nada porque están acostumbrados. Y ahí cada uno... Pero, hombre, yo creo que nuestro baloncesto, el baloncesto de por aquí, no tiene mucho sentido. No me parece... Pero bueno, por eso quería saber, y estaba mirando aquí, si encontraba, porque esto es lo típico que seguro que se lo han preguntado a la cava del partido. Le han dicho, oye, ¿qué pasa, no? De pedir un tiempo muerto y... Milena no se lo preguntó. Porque yo vi la entrevista a Videorreta al final, me quedé a verlas para ver si decían algo Pablo y Videorreta y no... Y Chus, y ninguno dijo nada. Bueno, es que Milena tampoco se lo preguntó. No quería líos. No, pero esa es una pregunta obligada. El problema es que ni en la rueda de prensa ni Milena, que lo tiene nada más a acabar, se lo pregunto. O sea, es que... Oye, estoy viendo la clasificación. Segundo, Real Madrid, 19-7. Tercero, Juventud, 18-8. Valencia, Básquet, 18-8. O sea... Pasa. Están pasando cosas. Que están pasando cosas, ¿no? O no. Se está apretando la cosa, quiere decir. Sí. Nada de... A ver, si es que... A ver, si es que el Madrid lleva... ¿Cuánto ha perdido? Siete. Yo sigo insistiendo en lo mismo. O sea, hay cosas que sobrepasan al entrenador. A mí no me parece normal que ayer jugadores profesionales que llevan jugando no sé cuántos años a esto, que fallen, que hagan, no sé si un 50% de tiros libres. O sea, es inaudito, tío. O sea, y es cuando dicen, ¿qué culpa tiene Pablo? Pues Pablo tiene su parte de culpa. Yo no digo que Pablo no tenga su parte de responsabilidad, igual que la tiene cuando se gana. O sea, pero dicho eso, lo que no me parece normal es que tiros liberados... O sea, ayer hubo, por ejemplo, una... Y no es el que estuvo más desacertado, que no es verdad. Pero, por ejemplo, hubo una en la esquina solo de Thomas Eurtel, que tuvo tiempo de ponérselos bien, de ver cómo podía coger hasta la pelota. Hacimos la taberna de Valdebebas. Max es el tanatorio, es más que la taberna, es joven, de verdad. Son cosas increíbles, o sea, y hubo, como ese tiro, hubo cuatro o cinco de tiros liberados que los han fallado incomprensiblemente. Y después lo de los tiros libres, dices, es que no se puede fallar los tiros libres que se fallaron bien. Tú sabes, Iro, que hay gente que opina que los tiros libres es un buen termómetro para saber el estado de un equipo y de los jugadores. Y si estos están fallando... Pero es que además que 59, ¿cuántos en Euroliga? ¿Cuántos fueron? Es que ya ver cosas que hace un año era impensable del Madrid, verles que cada vez son más, con 59, 60 y tantos... Yo sigo pensando lo mismo, yo creo que falta... No, pero ya no he metido a dudar, yo estoy de acuerdo contigo, pero no sé si con un tirador se arregla. Y después hay un problema, por ejemplo, en los tiros libres, para mí es un problema de concentración. O sea, es que no es un tema de que... No es que no se entrenan los tiros libres. Yo, en mi opinión... Siempre se tiran tiros libres, en todos los entrenamientos se acaban tirando tiros libres. O sea, es un problema de concentración. O sea, y ahí sí que estoy con Juanma, ¿no? Es un poco el estado anímico de un equipo. O sea, y dices... Ahí, mira, fíjate... Eso está mejor. Hasta ahora nunca he pensado que hubiera ahí un mal rollo o alguna cosa así de tal. O sea, en esas situaciones de falta de concentración, sí que parece que digas, joder, chico, ¿qué queréis? Y en el puesto de base hay un problema evidentísimo ahora mismo, vamos. O sea, es por lo que sea, pues porque los fichajes no han cuajado de momento. Y pues eso, pero vamos, ahora mismo el equipo adolece por ahí, tiene un agujero, pero vamos, que ya se viene viendo tan grande o más que el del tirador, vamos. Y el domingo en el Palau, ¿no? Sí. Y en dos semanas empiezan los periodos de Euroliga, ¿eh? Para mí más importante el partido de la Euroliga. Último partido con Bayern de Múnich, que si ganas eres segundo y si pierdes te vas al cuarto puesto, que puedes ir al cuarto puesto. Sí, bueno, es importante para evitar al... Claro, pero a mí más que eso, llegado al punto donde está el Madrid-Zaura, realmente el adversario que, hombre, a ver, entre el Bayern da la sensación de que el Bayern... Pero es que, estando así, yo me preocuparía más por el Madrid que probablemente por haber con quien te toca. Es que si quedas cuarto te toca como a Nadolua, seguramente. Entonces, no está ni en el final four. Pero jugando como estás jugando últimamente, no sé yo si quiero decir que ya la diferencia que te toque uno que te toque otro, no lo sé. Mira, mi opinión breve, porque no os quiero molestar, ¿vale? En vuestras conversaciones. Es que tonto eres, de verdad. De verdad, que no os quiero interrumpir. Yo tampoco le siento. Yo tampoco le siento interrumpido. Que yo vengo de oyente, que vengo de oyente, pero no quiero molestar. No os quiero molestar. Es que creo que es un problema mucho más gordo como para simplificarlo a me falta un tirador o me falla el base. Esas dos cosas pasan, pero yo creo que pasa algo más que a lo mejor no somos capaces de entender. Y es verdad que nos dio una pista muy gorda el otro día Faustino, que es un verdadero analista del baloncesto, no como nosotros. O sea, que Faustino dijo en su análisis que el Madrid en su plan por derrotar al Barcelona, por parar al Barcelona en la Copa, se desdibujó por completo y ha perdido su identidad. Y para mí lo más grave del Madrid es que está dejando de jugar como ha jugado siempre el Madrid del ASO. No juega lo que juega siempre. Es otro equipo, otra manera de jugar. Y eso es lo que más me mosquea es eso. Dime. No, no, que digo, que eso que dice Faustino, que es verdad, te puede pasar en un partido. Pero tú no estás pensando en el Barcelona cuando estás jugando con el Lenovo Tenerife. No sé, pero aquello que pasó de... Porque es evidente que el ASO planteó aquel partido de una manera radicalmente diferente a como lo han planteado los partidos en los últimos diez años. Sea finales o sea lo que sea. Madrid ha jugado a lo suyo siempre. Estuviera quien estuviera enfrente, ¿sí o no? Y a veces, la salió bien, a veces la salió mal en finales. Y creo que aquello, como que algún clic se desconectó en la conexión, plantilla, entrenador o todo en su conjunto. Y han como dejado de saber a lo que jugaban. Y ya no se sabe muy bien a lo que jugaban. Aquella derrota de Granada, vamos, lo comentamos nosotros en la final. Después que iba a dejar secuelas porque fue muy dura. Porque eran varias derrotas seguidas. El Barcelona ha puesto un escalón por encima. Y aquel partido, si lo gana el Madrid, podía haber sido un acicate moral importante para haberse ido luchando. Pero aquella derrota fue muy dolorosa y el equipo no se ha recuperado. Evidentemente, del palo de Granada el equipo no se ha recuperado. Esto está clarísimo, vamos. Ha dejado de saber ganar los partidos. Es que lo que les pasa en los últimos cinco o tres minutos es impresionante. Es como si tuvieran eso en la cabeza de... Dios mío, ahora qué tenemos que hacer para ganar el partido. Es que lo de ayer... Yo estoy viendo el partido ayer en Tenerife. Iba ganando ahí 12 y digo, este ya está. Vamos, ya está. No es que tal. Digo, este partido está decidido. Y me digo, me voy a ver a Alcaraz. Voy a cambiar de Qatar. Joder, veo dos juegos de Alcaraz o tres. Vuelvo pensando ya que el partido... Y está ganando el Tenerife por 10, el Lenovo. Y cuando lo dejé, perdía por 9. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Tuve que rebobinar para atrás a ver qué había pasado. Porque es que en cuatro minutos pasó el Madrid de ganar de 9 a perder de 10. Digo, esto es imposible. Lo primero que pensé es que el marcador estaba mal. Digo, esto no puede ser. O sea, que son cosas que estas cosas al Madrid no le han pasado. Bueno, también es verdad que el Lenovo coge una racha que entre Fittipaldo y el otro chico, el chico, el escolta, el rubio... Joder, cogen una racha ahí que la meten todas. Pero vamos... Bueno, a perro flaco todos son pulgas también. Cuando vienen maldadas te pasan estas cosas también. Sheldomi, volviendo a lo de antes, dice... Creo que el Aso hizo lo mismo y Chus se lo devolvió. O sea, que puede ser... Vale, que hay. A ver si esto viene... Viene de antes. Sí, de la clásica rivalidad. Dice, ¿veis al Zaragoza bajando? Pues hombre, pues sí, la verdad. Hombre, por verle. Por verle, efectivamente. Por verle, sí, que le vemos. Por verle. Estuvo bien el partido. Vemos más... Dijo a Madrid... No, no, aquí iba a decir que vemos más al Cossur Betis, ¿no? Que tiene seis victorias y el Casamón está con ocho como le hereda a Burgos. Pero vamos, tanto por verle... El Cossur no jugó mal. La primera parte estuvo bastante bien. Luego le falló un poco, yo creo, la gasolina. Pero hizo una primera parte bastante buena. Y el partido de Santiago estuvo bien. Muy bien. Estuvo la prórroga y tal. Y el Mongús peleó y defendieron fuerte y tal. Estuvo bien. Al que no hay que... Al que es difícil seguirle un poco el ritmo es al Baskonia, ¿eh? Joder. Yo no me tiene desconcertado. O sea, es que no, no... Lo mismo te hace un partidazo y se pasea. Que luego el siguiente va y pierde con... Bueno, di que el Gran Canaria está muy bien ahora. Pero, joder, que fue una... Le metí un buen rajón, ¿no? 70-80... 70-86, ¿no? Bueno, Lolaso, que estuviste viendo a tu querido estudiante. Cuenta. Sí, ahí estuve, acreditado por Endesa, viendo el partido. Ah, no, no, que me compré yo mis propias entradas. Se me había olvidado. Que fue un partidazo. Sí, pues será porque no las pediste. Es verdad que no las pedí. Estuve con mi familia porque fuimos todos a animar al Granada. Que somos del Granada porque mi hermano está allí. La gente todavía pregunta. Que yo sé... Y tú tampoco lo sabes. De vez en cuando se te olvida. Bueno, fue un partidazo. ¿Quién está ahí? Tu primo, ¿no? Está en el Granada. Mi primo, mi primo. El del pueblo, el de Badajoz. Fue un partidazo. Antes de que expliques, me pareció... Vi el tuit de... Yo creo que era la cuenta oficial del Covirán. De Granada. Joder, tampoco... A ver, una cosa es... Vale, bien. Lo peleó, estuvo bien, compitió y tal y cual. Pero, joder... Más orgullosos que nunca de vosotros. Bueno, a ver. ¿Qué pasó? Es que era para estar orgullosos. ¿A francotiradores o qué? Bueno, a ver. Es que, ¿sabéis que el concepto de esta copa princesa en la Liga LEP es que se juega como local el estudiante? No es una copa de mitad y mitad de aficiones. ¿Lo sabéis eso, no? O sea, era un partido como si fuera en casa de estudiantes. ¿Lo sabíais eso? ¿Y eso por qué? Sí, sí. No, no lo sabía. Es así, que el formato es así. Es el primero contra el segundo y se juega en casa del primero como si el primero fuera local. Y los aficionados del Granada pues eran 400 o 500 que pudieron ir. Entonces, fue un poquito más heroico. Luego, es que es el estudiante. Y eso, pero vamos a ver, ¿pero qué dice la princesa? Pero me dejas que lo cuente. Porque me parece muy poco democrático eso. Pues la princesa no vino. Radicalmente en contra de ese sistema. A mí tampoco me hace, no me hace excesiva ilusión tampoco. O sea, que muy bien que sea la anfitrión el equipo que va primero, pero coño, reparte entradas. Es anfitrión y es local con su speaker. O sea, todo gira en torno al estudiante. O sea, era un partido que, sin entrar en polémicas, que no, ya sabéis que yo huyo de las polémicas. Pero imagínate que los árbitros en algún momento se hubieran podido sentir que pitaban de manera casera. Que pudieran haber sido caseros. En caso de ser caseros, el de la casa era el estudiante. O sea, que tampoco, que no, o sea, pasaron cositas. Pero tampoco vamos a entrar en detalles. Pero pasaron cositas. A mí siempre, es que ser estudiante, hay mucha gana de que asciendan los estudiantes otra vez. Eso también lo sabéis, ¿verdad? Todo el mundo. Hay muchas ganas de que asciendan. La verdad es que no descendiese. Parecidas. No, creo que ahora va a haber más ganas de que asciendan. Oye, Pep Jiménez dice, fue increíble. Y tú y tenemos un equipo que hemos pasado muy pocos años de primera nacional a luchar por la Liga Andesa. De verdad. Y me alegro mucho y les doy la enhorabuena. Pero que me pareció, me hizo pensar, digo, hostia, ahora que me estás contando, lo entiendo. Ahora que cuenta eso. Que no se pierda esa perspectiva. El CB Granada desapareció. Se hundió. La crisis se lo dio por delante. Y esto es un club que se fundó de nuevo, que se llama Fundación CB Granada. Que empezó en primera nacional. Subió a Liga EVA. Subió a Les Plata. Subió a Leboro. Y ahora está a Leboro compitiendo por subir a Liga Andesa, que de hecho el año pasado estuvo a puntito de subir. Y perdió la final con el Breogán en el playoff. Teniendo en cuenta ese contexto que lleva con el mismo entrenador Pablo Pindes de Nacional. No han fichado a nadie nuevo. Se han sabido adaptar a cada liga. Bueno, pues ahí están. Ayer a un puntito de ganar a los estudiantes. A lo que voy, que fue un partidazo. Porque es que se fueron al descanso los estudiantes ganando de 18. Con un triple desde el medio campo de Javi Beirán para matar el segundo cuarto. Que fue, que yo, de hecho nos entraban ganas de irnos a casa porque era 18 abajo casi remontable. Y el tercer cuarto gana el Cobirán de 17. Para ponerse a uno. Ya solo en el tercer cuarto. 9-26. Sí, sí, sí. 17 arriba el tercer cuarto. Fue espectacular, de verdad. Yo me lo pasé muy bien. Fue muy buen cuarto del Cobirán y muy buen partido en general. Luego el último, muy competido. El Granada llegó a ir 2, 3, no sé si 4 arriba. Luego pues los típicos fallitos del final. Jugaron mejor los últimos minutos de los estudiantes. El equipo son bastante parejos en general. Pero esos últimos minutos estuvieron como más centrados. Como más tablas tuvieron los estudiantes. Y se lo llevaron. Y oye, pero oye. Que para ser un partido de Liga-LEP me gustó mucho el nivel. Me lo pasé muy bien. ¿Y en la Liga cómo van? En la Liga van empate. En la Liga van empate. Ahora acabas, perdona. En la Liga van empate a victorias. Y este domingo vuelven a jugar. O sea que el partido del domingo es casi medio ascenso. Porque también sabéis que el que queda primero de Liga-LEP asciende directamente. El partido de Liga lo ganó el Cobirán. Didi. No, que juegan en Madrid. Otra vez en el Wicin. Sí, el partido de Liga ganó el Cobirán de 9. O sea que si ganara el Estudiantes ya sería. Y de más de 9 sería la victoria más el Averats. Y si gana el Cobirán, ojo, porque también marca distancias y no quedan muchas jornadas. ¿Cuándo es el partido? Domingo 12 y media. Voy a ir también. ¿Te vienes, Toñín? Domingo 12 y media. No, porque no voy a estar en Madrid. Pero igual Movistar lo da, ¿no? A veces se han entrevistado partidos. ¿De Léboro? No. ¿De Léboro? No. Ah, bueno, bueno, bueno. Yo he visto partidos. Sí, 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 Movistar a lo mejor. A ver, van 21, o sea, 21 a 5 van los dos. Y quedan son, a ver, son... Es verdad, me acabo de acordar que iban 73-70, tira un triple el Cobirán, Lluís Costa, le hacen falta en el triple, tiene tres tiros libres para empatar y mete dos. Y luego aún así volvió a tener otro tiro el Cobirán también para ganar el partido. Pero bueno, cosa que pasa. Oye, veo que estoy viendo aquí la clasificación de Léboro y veo que el básquet de Girona ya está quinto. Pues puede ser que esté quinto. Ojo con el básquet de Girona. Es un coco, ¿eh? Sí, sí. Cuidado con el cruce con el Girona, ¿eh? No me fío un pelo. Por eso es tan importante el partido del domingo, es que es muy importante ganar la liga. Van del 2 al 7. Del 2 al 9. Del 2 al 9. Perdón, hacia el 2 al 9. Ah, o sea, cuatro de final. Y tú viste, ¿te reconoció alguien en la grada? ¿Te dijo algo a alguien? Alguien, sí, hombre. Sí, hombre. Tus conocidas simpatías por el estudiante, nadie te dijo nada. De la gente que me saludó yo me imagino que eran del Granada. Con camiseta de estudiantes no me saludó nadie. Los que te saludaban eran los que se cagaban en tu familia eran del estudiante, ¿no? A ver, si es que el estudiante... Algún motivo tendrían igual, ¿no? No sé, no sé. A lo mejor he hecho alguna broma en los últimos años con los tres descensos del estudiante. Bueno, pues a lo mejor. ¿Será que el estudiante no hace broma con el Madrid? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta Miguel Ángel. 2.021.07. Los del supermercado Cobirán están encantados de que al Granada le sigas llamando Cobirán. Perdona, es que se llama Cobirán Granada. A lo mejor se refiere a que antiguamente era el Cobirán y es que ahora ha vuelto Cobirán a meter pasta para ser el patrocinado del equipo. Se llama Cobirán Granada. Sí, Miguel. A lo mejor estás tú más informado que yo, Miguel. No lo sé. Dice... ¿Qué le llames? Mercadona o algo. Lo normal es que si Cobirán es el patrocinado, pues le llame el Cobirán Granada. Miguel Ángel. Es que hablar a veces hay que saber. Pep Jiménez le dice, es que nos patrocina Cobirán. Entonces, Pep Jiménez, dicen nos patrocina porque es aficionado del Granada. Sí, no sé quién es, pero sí será del Granada. ¿Quién eres, Pep Jiménez? Eres, a ver si va a ser el presidente. Que no sé, es que nos ven al presidente. O el alcalde. Bueno, el alcalde, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a creer que suba el Cobirán si somos amiguetes del alcalde? Del alcalde, hombre. Por cierto, hablando de Granada, Luis Milla, ¿visteis el penalti que metió ayer? Vaya penaltito, ¿eh? Vaya penaltito, sí que hay sangre fría, ¿eh? Con Paradiña ahí, jugándose el del Celso. Sí. Es decir, un penalti bueno, ¿eh? Además, un penalti... Sí, sí. Un penalti, penalti. Que se fue penalti, ¿no? No, 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 bueno, nada, eso no vamos a... Vamos a ver, yo por zanjar el tema del Cobirán, que es que ahora Panko dice, Cobirán es el patrocinador, pero no es su nombre. El club es Fundación CB Granada. El equipo de Leb Oro se llama Cobirán Granada, ¿vale? Dejar de discutir cosas absurdas. En la página de la federación, que es la que organiza la competición, en la clasificación pone Cobirán Granada. Claro. Es como... En el Twitter de Fundación CB Granada pone, abónate al Cobirán Granada. A lo mejor, si ellos mismos dicen abónate al Cobirán Granada, es que el Cobirán Granada se llama Cobirán Granada. Es como, le estáis siguiendo la corriente a cuatro Tolilis que han venido aquí. Perdona, Siro, si es que me lo ponen aquí, Mónica y Carolina, pues les tendré que contestar. Muy bien, muy bien, ya estamos. Un saludo a todos los Tolilis del Cobirán Granada. El Tolilis. Que acaban de hacer 20 amigos. Los Tolilis, ¿eh? Es que se llama así. Es como, por ejemplo, la gente en la liga. Eso, eh. La gente dice, no, no, la CB, no, que yo no lo digo por no decir patrocinador, que yo no... Pues no. Bueno, tú pues no decir patrocinador, pero estás cometiendo una incorrección, porque la liga CB se llama liga Endesa, quieras o no quieras. Si dices liga CB, lo estás diciendo mal, porque la liga no se llama liga CB, se llama liga Endesa. Total. Que quede claro. Los puntos son las síes. Bien hecho, Tolle. El Cobirán, si se llama Cobirán Granada, joder, pues se llama Cobirán Granada, aunque el club sea de otra manera. Mira, dice, Pep dice, Lolazo se ha ganado una tarjeta regalado de Cobirán para cobrar, comprar pulevines y maritoñis. Me lo voy a cobrar. Juanito Dolosina dice, como Tolili me siento ofendido, rectificado. De verdad, que seguidores. De verdad, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Con qué facilidad? ¿Qué está pasando ya? Que ofendéis a la gente, de verdad. Poned orden, por favor, en el chat. Tolilis out. Vale. Venga, ¿qué más? ¿Algo más así que crees que se nos ha quedado en el título? Decía uno, no gritéis mucho que vais a despertar a Siro. Acabo de llamar de Tolilis y entonces me he dormido, ¿no? Entonces me he dormido, Siro. Qué flequillo. Desordenado. Lo quedaba yo por un flequillo desordenado. Bueno, me tiene desordenado también, lo da eso, ¿eh? ¿Qué es una de la Yeva, Siro? ¿Qué pone ahí? Es de un balón de fútbol. Es bonita, Mambo. Soy entrenador del equipo Mambo. ¿Qué son esos? Son gente de Dux Internacional. ¿El equipo de Courtois? Es uno que tiene un equipo en segunda división, bueno, en primera red de esa, en segunda B. ¿Sabes qué juegan? Juegan al lado de mi casa, en Villaviciosa. Sí, pero que entonces tiene un equipo con la gente, los streamers y tal. También, sí, sí, sí. Su entrenador. Qué guay, ¿no? Dos partidos, dos ganados. Pero tú en el Dux y Sport, ¿no? No, el equipo se llama Mambo, que es la gente de... Estáis hablando de partidos de fútbol virtual, ¿no? Fútbol 8, no, no, de fútbol, de fútbol 7. Fútbol 8, fútbol 7. Y el Mambo ese, ¿dónde juegan? Juegan en el torneo de Messi. Este es su entrenador. Este es el equipo en el que el otro día hubo un afer, Edu Aguirre, con nuestro amigo... A partir de ahí me fijaron a mí. Pues habéis entrado en qué ha pasado. Es que luego, claro, luego hago bromas y nos salpican quejas. Pero hubo una trifulquilla, Edu Aguirre, con nuestro amigo... José Manuel, ¿cómo se llama? Lili, Lili de Manuel. ¿Cómo se llama? Que se me ha olvidado, que estuvo aquí. Con Darío, con Darío. Con Darío MH. Ah, Darío, sí. Vamos, que agredió Edu Aguirre a Darío MH. Ah, pero yo pensé que no tiene de cachondeo. A Darío Damián. No era de cachondeo, ¿no? A Damián, el del hormiguero. ¿Cómo? Damián, el del hormiguero. No. Habéis dicho Damián, ¿no? Y Damián, ¿no? Darío. Darío MH. ¿No te acuerdas de Darío que estuvo aquí? Que ha hablado de otro, que ya sé que eres Darío MH. Del chiringuito. Edu Aguirre. Que sí, pero que ha dicho ahora algo de... Le he entendido yo, como se le entrecorta. He entendido que hablaba de un tal... Joder, Damián. Y por eso, como estamos al... ¿Qué dices? A ver, lo laso. De repente, a Siro entrecortado, como se le oye de vez en cuando, oigo Damián. Damián MH. No, bueno, es que no sé, no, que si es Darío MH. Sí, vale, vale. Pues si está hablando de Damián, si está hablando de un partido de fútbol, de 7 contra 7, 8 contra 8, pues igual estaba Damián el del hormiguero. Te has liado, te has liado. Vale, vale. No. Torneo medio. Partido chiringuito contra Mambo. Y entonces hay lío, ¿eh? Y acaban expulsando a Darío. Y entonces, dada la situación que se generó, decidieron ficharme como entrenador. ¿Y ha sido este fin de entrenarles? Tuve el jueves, ya los dirigí, después de algunas derrotas llegó la victoria ante el Mundo 3-0. ¿El Mundo? Y hoy hemos ganado 2-3. Íbamos perdiendo, yo no pude llegar al principio del partido, llegué minuto 20, íbamos perdiendo 1-2 y remontamos 2-3 desde mi llegada. ¿Contra? Contra, contra, eh, eh, contra el periódico de cabecera de Juanma. Bueno, perdón, de Toní. ¿La Razón? No, OK Diario. ¡Oh! Ese periódico me queda muy a la izquierda a mí. Son comunistas. ¿Cómo era ese que había en mi época? Porque el Alcázar, yo leía el Alcázar. ¡El Alcázar! ¡Oh, hostia! El Alcázar, oye, yo en clase tenía algunos que lo leían, eh. Bueno, el diario creo que también. No, ¿qué diario? No, soy, soy, soy... Bueno, a fin. Déjalo, déjalo. ¿Qué periódico lees, Toñín? Venga, ya, en serio. La Razón. Bueno, ¿qué periódico leo? Pues mira, cuando era impreso, ahora ya se leen menos periódicos impresos, leía, pues... Pues El Mundo y El País, leía. Más El Mundo que El País. Ya, no imaginábamos más El Mundo. Pero la Razón no lo he leído habitualmente. Una cosa, pero ahora El Mundo... El ABC, por ejemplo, tiene una cosa buena para el verano, que es un formato muy bueno para ir a la playa. Las grapas, ¿no? Entonces, sí, entonces para leer deportes y eso, el ABC está muy bien. La verdad que a mí siempre me gustaron las grapas del ABC también. Sí, es un película muy compacto. ¿No creéis que antes iba un poco El País, El Mundo, ABC y La Razón, no? Sí. ¿No creéis que El Mundo, ahora El Mundo, se ha ido, está más allá de La Razón, yo creo, eh? Sí. Sí, desde que se fue Pedro J y sobre todo con este último director, yo creo que está a la derecha. Sí, 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 yo creo que sí, eh, yo creo que sí. Pero bueno, lo mejor es leerlos todos. Y Ciro, digo Ciro, perdón, y Toñín, por la mañana, Federico o Herrera? No, Federico, Federico, Federico no. Hostia. Federico no, aunque tengo que reconocer que cuando tengo ganas de reírme un rato, a veces le pongo... ¿Qué tal? O sea, cuando las noticias me deprimen mucho, le pongo, entonces igual hasta me pongo. Mira, yo a Herrera le oigo hace mucho y me gusta el Sina, al Sina le oigo mucho también. Al Sina es muy bueno. Al Sina, yo, fijaros que yo de la SER, evidentemente, pero he de reconocer que más de una mañana, pongo al Sina. Sí, yo soy muy del Sina. Yo, por ejemplo, los diez minutos esos que hacen a las seis, a las siete y a las ocho, si estoy despierto, que a veces me pasa que estoy despierto, a veces coincide que estoy despierto a las seis y a las siete y a las ocho, oigo, procuro ir el de Herrera y el de el Sina. Aunque, aunque me gustan más los contertulios de Al Sina que los de Herrera. A mí Herrera me gusta a partir de las diez de la mañana y hasta las diez de la mañana me gusta al Sina. ¿He sido yo? Sí, te has quedado colgado. Te has quedado colgado. Vale, se ve la cara, eh. Siempre, te has visto que cuando te quedas colgado, nunca te quedas colgado con una buena cara, siempre. Bueno, no, acuérdate de Faustino una vez, que se quedó con una sonrisa profidel. Mira, bueno. Parece doña cofetia. Pacha casa se la he quedado. Con respecto a lo que decía. Es verdad que dicen que parece el muñeco ese de Art Attack. ¿Os acordáis de eso? Oye, este, ¿no? Este, el de Art Attack, este que lo presentaba, no era el programa este, era en Disney, ¿no? Sí, Jordi Cruz. Bueno, Disney. Era en Antena 3, yo creo. El Club Megatriz o cosas de estas también salía, yo creo. No, Disney, bueno. Pero Disney, sí, es de Disney. Puede ser que el que leíse una entrevista suya, entiendo que muchos días iba a grabar allí. Que llegaba mamado, sí, sí. No, no. Que enlazaba, que parece que cuando tú enlazas una salida nocturna con ir a trabajar, que tenías que ir mamado. Y él dijo que no, que él estaba de cachondeo muchas veces. Llegaba sin dormir, sin dormir. Llegaba sin dormir. Bueno, como solo se le veían las manos. Que es que no sé, de repente se me ha quedado siro parado. Y se me ha dado... Que lo que decía que me gustan más, o sea, hasta las 8 y... Por ejemplo, hasta las 8 y media, los momentos de duermevela que tengo, les escucho a partes iguales a los dos. Pero a partir de las 8 y media, cuando empieza la tertulia, escucho bastante más Alsina, porque me gustan más los contertulios de Alsina que los de... No, que me he acordado cuando has dicho que si quieres hacer unas risas le pones al chalabo este de Federico. Que yo a mí eso me pasó con... Yo escuchaba a García. O sea, y yo recuerdo muchas noches que vivía con Joseba y con Alfonso, pero partiéndonos el pecho de risas, oyéndole poner a parir a quien... No, a cualquiera, pero es que claro, que tenía tal arte para el insulto y para la degradación moral de sus adversarios. Y a nosotros nos hacía mucha gracia, hasta que de repente un buen día del que estaba aquí no será de mí. Y entonces ya dejó de hacerme gracia. Y por eso, sí que reconozco que este tipo de personajes te pueden llevar a eso. Es decir, es que es gracioso escucharles. Sí, porque claro... Joder, pero te vas un pelín al fondo y le dices, la madre que te parió, tío. De verdad. Pero por ejemplo, a mí un tío que me resulta agradable oírle, sin entrar en el fondo de tal, incluso, bueno, de vez en cuando entrando incluso, es Luis Herrera, Luis Herrero, el que está por las tardes en el radio. Este estuvo en la copia... Este es el Luis Herrero, el mítico, vamos, el clásico. Sí, el mítico de... Este tiene el programa de Por la Tarde, es de Luis Herrero. Y es un tío que me... ¿Cómo se llamaba el que se murió? Antonio Herrero. Antonio Herrero, ¿segan hermanos? No, coincidieron los dos en Antena 3. Fueron compañeros míos en Antena 3, Luis y Antonio, pero no eran hermanos, no. Antonio era hijo de un exdirector de Europa Press o de la agencia EFE. Y Luis Herrero es hijo del ministro, no Herrero de Mignón, sino otro Herrero de los años 70, ministro de Franco. No me acuerdo cómo era. Yo creo que no es Herrera de Mignón, sino otro Herrero que hubo y es hijo de... No tenían nada que ver con ella. Pero no tenían nada que ver. Pero ¿y Luis Herrero es un tío tranquilo? Bien, buen tío, buen tío. Muy madridista, un tío de bien, gente de bien. Muy madridista. Sí, muy madridista. Buen tío. Yo creo que sin compartir ninguna de sus ideas políticas, pero muy buen periodista, Luis. Yo siempre lo he considerado muy buen periodista, Luis. Igual que Antonio, ¿eh? Antonio creo que era un... Antonio se murió haciendo submarinismo, ¿no? Sí, haciendo submarinismo en Marbella. Sí, sí, se agobó, macho. Sí, sí. Cuidado con esas cosas, ¿eh? Oye, aunque no sea jugador de baloncesto, pero... Joder, el chaval este, el Carlitos, ¿eh? Vaya con Carlitos. Vaya crack, macho. Carlitos al caraz, ¿eh? Joder. Vaya con Carlitos. Me ha gustado mucho eso de que le llamemos Carlitos. Eso me ha molado. Bueno, mira, Juanito. Juanito por favor. ¿Sabéis o no? ¿El qué? La bolsa de las raquetas lleva Carlitos. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, que le debe gustar que le llamemos Carlitos. Yo solo espero que nadie le llame el nuevo Nadal. Por favor. Que nadie le llame el nuevo Nadal. Hoy he visto... Hombre, es difícil, ¿eh? Porque, joder, tienen parecidos razonables, pero... Oye, había... A ver si lo encuentro. En tuit había un hilo de cosas que se dicen cuando se nombra a Nadal. Joder, a ver si lo encuentro. Tira, tira, tira. A ver. Tira, ¿eh? Es que, bueno... Todos estos típicos de... El managorí, el rey de la tierra... O sea, todos estos... A ver, a ver si lo encuentro. Pero, vamos, que... A ver, no me acuerdo. Me acuerdo cuando Nadal irrumpió, pero yo creo que este juega mejor que Nadal. Nadal a la misma edad. Ha conseguido algo que Rafa no había conseguido. Ganar un 500 con la edad que ganó este año. Bueno, el año pasado. Y me parece que ganar un primer mil como... Creo que... Y en eso igual a Rafa, que con la misma edad también ganó un mil. Pero que es el primero... Por ejemplo, en Miami, que nunca lo ha ganado Rafa Nadal. Es el ganador más joven de la historia del torneo del Open Mil de Miami. Y después tiene cosas, es verdad, que incluso pueden mejorar tecnísticamente a lo mejor a Rafa. Pero es que no se les puede igualar porque Rafa tiene algo que es que va a ser imposible. No digo, yo entro... Me refiero tecnísticamente. Como yo le recuerdo, que luego estábamos hablando, claro, Rafa Nadal, estábamos hablando hace casi 20 años. Que quiere decir que también le puede ser que lo tengamos distorsionado un poco, ¿no? Pero la sensación que me da viendo a este chico es como que tiene, maneja más recursos. O sea, como que hace más que... Pero bueno, que es una sensación, ¿eh? Tampoco... Yo no me acuerdo muy bien, pero yo creo que este chico es más rápido. O sea, que... Más rápido, me refiero. Me refiero que si este chico le hubiera echado una carrera de 30 metros al Nadal de 18 años, lo hubiera ganado. No, y Nadal en aquella época era mucho juego de fondo de pista. No iba a la red tanto como va este. No sé, me parece. Pero bueno, habrá que ver luego dónde le lleva la carrera, claro. Ese chaval va a ganar Grand Slam seguro. O sea, seguro. Él lo ha dicho hoy, ¿no? Que está preparado este año para ganar a un Grand Slam. A mí me da un poquito de miedo, las expectativas tan altas siempre me dan miedo. Ya, pero... Pero es que las expectativas se las genera viéndolo jugar y viendo lo que hacen. No, no, pero digo, pero él de sí mismo. Él de decir, este año estoy preparado para un Grand Slam. Es muy difícil. Es un tío que ha ganado ya, que ha ganado ya, joder, ha ganado una cantidad de toques. Ya, pero un Grand Slam es otro rollo. A mí me da miedo que pase un año que no gane ningún Grand Slam y ya empiecen las agonías de, madre mía, pues al final no va a ser el nuevo Rafa Nadal. Ese sí que es un... Pero hay que demuestrar personalidad. O sea, porque otro podía haberse callado y decir, bueno, yo me conformo, a ver a dónde llevo, tal. Y él, en cambio, es valiente y confía en sí mismo y dice, yo creo que puedo ganar, o aspiro a ganar un Grand Slam este año. Pues ole tus huevos, ¿no? Porque se podía haber callado. Que ole tus huevos, pero que si no los gana y el año que viene dice... Vuelve, cambia el discurso y dice, bueno, pues voy a tratar de pelearlo, tal. O sea, yo no sé. Yo es que prefiero empezar con comentarios humildes y luego ya me fliparé después. Pero que eres humilde, ¿eh? Yo soy humilde, ¿eh? Hay que traer a Carlitos aquí al programa, ¿eh? Para bendecirlo. Sí. Y yo traería... Toñi, mueve hilos. Y yo traería a Pedri también. El nuevo Messi, ¿eh? ¡Jo! ¡Qué golazo! Hablando de comparación, ¡qué golazo, tío! ¡Qué bárbaro! Ese, si no me importa agafarle, es el nuevo Messi. Va a ser el mejor de la historia del fútbol. Va a ser tremendo, ¿eh? Pero si lo tuvo a tiro al Madrid. Hay que darle un premio. Yo ya he dicho varias veces que hay que echar del fútbol, no del Madrid, si sigue ahí, que no sé si ni se seguirá. Hay que echarlo del fútbol a un tío que por dos veces le dice que no a Pedri para el Madrid. Dos veces, ¿eh? ¡Ostras! Dos veces. Dos veces, dos veces. Primero hice una prueba con 14 o 15 años y no la pasó porque dicen que es que estaba al campo como nevado o no sé qué. Bueno, es que no la pasó. Bueno, hay que regalarle alguna cosa al Messi. Pero es que después se lo volvieron a ofrecer con 16 años antes de que fichara por el Barça y también dijeron que no. Bueno, hay que depurar responsabilidades ahí, ¿eh? Puede ser un error histórico. Te recuerdo, Ciro, a Larry Bird le echaron, ¿no? Le quiso Indiana y se fue a la prestigiosa Universidad de Indiana y se fue a Indiana. Oye, que es el cumpleaños de Rudy, joder. Rudy, ¿eh? 37 años. 37. Oye, ojo, ¿eh? Ojo. Historial de Rudy Fernández. Por favor. Dos oros mundiales. Dos bicampea mundial. Una plata y un bronce en Eurobasket. Dos platas y un bronce en Juegos Olímpicos. Cinco ligas ACB. Seis copas del rey. Dos euroligas. Siete supercopas de España. Y una copa ULEP. O sea, ahí es nada. Probablemente abro taberna por encima de Juan Carlos Navarro. No, es broma. Si yo siempre digo que Navarro es el mejor de la historia. No, es broma. Pero como palmarés probablemente sea el mejor, ¿no? ¿No? Claro, porque Navarro no jugó el mundial. Claro. No, no. Navarro tiene un mundial. Mundial. Y Pau también uno. Claro. Yo creo que voy a establecer una comparación exagerada, pero... Yo creo que el mejor en laureado es Margasol. Pero a Margasol le faltan todos los títulos de España, Euroligas y todo eso. A nivel selecciones, sí. No, a nivel selecciones, yo creo que Rudy es el que más también. Es el que ha ido más veranos, ¿eh? Rudy... Ahora ha faltado también algo. Nada. Yo creo que faltó un año. Como mucho uno. Sí, uno de la espalda. Pero poco más. Impresionante. Bueno, ¿qué pasa? ¿Enchufate? ¿Hace frío en verme o qué? ¿Que te veo con una chaqueta puesta o qué? ¿Qué va? Si esto es una camisa. Es una camisa. Vaya camisitas. Camisitas. Misitu. Camisitu, ¿eh? Sí. No, pues ha estado nevando estos días. Bueno, ahora ya no. Pero... Has estado esquiando, ¿no? Ha hecho frío. Has estado esquiando. Sí, he estado esquiando. 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 Sí, he estado esquiando, sí. Hombre, joder, venir a Suiza y no esquiar, pues, hombre, tenía que hacerlo. Ya que vas. Ya que vas. Claro, claro. Ir para mí. Aprovecha. ¿Me has encontrado hotel ya o no? No. Ah, que va a ir el papa. ¿Va a ir el papa a verte? Van a hacer una visitita. ¿Papa y mamá? Sí. Oh, qué guay, ¿no? Sí, sí. Pues si te llenan la nevera. Es verdad, bueno, claro. De eso no hemos hablado. O sea, en una de vuestras maletas estaría bien que trajeseis... Es un clásico. Algunas cosas de primera necesidad. Dí la verdad, Miquel, que van a llevar dinero a Suiza. O sea, es algo que... Hombre. Claro, claro. Tú eres el testaferro. Ahora que tenemos dinero, lo vamos a llevar a Suiza, claro. La cuenta esa que tiene ahí el palo de... Hombre. Es un clic que es oculto. Miquel, tú no firmes nada. No firmes ningún papel que te den, ¿eh? No firmes nada. Te vamos a llevar... Te vamos a llenar la nevera, pero para que la... De billetes de 500 euros. Eso es en el congelador. Todo lleno de billetes en el plástico. De verdad. Bueno, venga, va, que tenemos cena hoy. Sí, 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 sí. Vale, vale. Mira, Ciro, buenas noticias. ¿Vale? Vale. Nuestro amigo, Usman, no Dembélé, sino Garuba, que ahora está jugando, porque se decía que iba a jugar... O sea, que igual no volvía de su lesión, pero ha vuelto. Y como ya los Rockets no se juegan nada y ya ha tenido también un par de lesiones, lo está jugando y, bueno, lleva cuatro partidos seguidos con 21 minutos de media. Bastante bien. Y con un partido incluso con 14 rebotes. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero en ese partido cero puntos. Bueno. Cosa que dices... Pero bueno, por lo menos está jugando y está aprendiendo, que es lo que... Así Denis Rodman hizo carrera. Claro, no, bueno. Y que, ojo, es su primer año, pues hay que darle un poco de chance, como dicen en Latinoamérica. Pues eso. Todavía tiene tiempo. Y luego, el que más quería hablar yo, es de Aldama. Que, madre mía, vaya, vaya. MVP, ¿eh? Vaya, vaya. Vaya mate metido, ¿eh? Sí, sí. Vaya mataco, ¿eh? Y encima contra Phoenix, que es el mejor equipo de la NBA. Vamos, que no es moco de pavo. Recordá que luego esas jugadas te las llevas toda la vida, ¿eh? O sea, acordaros la jugada del mate contra Kevin Garnett, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que es un jugadón, ¿eh? Y el tío, bueno, claro, es que con esa altura... ¿Ha salido en el top de jugadas de la semana? Sí. Bueno, salió en el top de jugadas de la noche, o sea, bueno, de esa noche, pero de la semana, no lo sé. Ahora, ¿cómo viste que luego la reacción del banquillo? Sí, hombre del banquillo. No, sí, sí, pero si es que son una banda, a mí me encantan, son todos... Pero en esa reacción, ¡fuah! Pero a mí lo que más me gusta del partido de Santi es que se hizo, pues, 12 puntos, 5 rebotes, una asistencia y un robo, es una buena línea estadística, pero es que no se tiró ningún triple, porque, seamos sinceros, pues todavía el triple no es un arma, vamos, que está poniendo como 9% de 3, y no es un arma que todavía tenga muy desarrollada, pero, joder, le veías los, pues eso, las estadísticas de los partidos, y siempre estaban necesariamente van a tirar 2, 3 triples, en cambio en este partido, el tío le veías ser agresivo, atacando el aro, yendo a por rebotes, defendiendo, joder, que realmente ser el jugador que le pone más intensidad del equipo, si eres ese tipo de jugador vas a tener minutos en cualquier equipo, siempre. Entonces, yo creo que él tiene, vamos, y supongo que lo sabrá, vamos, ni que fuésemos aquí expertos, pero... Tú ves, me ha colgado del aro y tus consejos los... Pero eso que, joder, se le veía, pues, con tiros de media distancia, intentando rebotes ofensivos, pues que jugar un poco más, más cerca del aro, que lógicamente, pues cuando más cerca juegues, en teoría, mejor porcentaje. Así que, no sé, que me gustó mucho verle, joder, verle como más agresivo, que le habéis visto dos partidos que simplemente, pues, se le veía a veces como tirar algún triple y poco más. Así que, vamos, estoy muy contento. Para mí, el mejor partido de su corta carrera en la NBA. Yo si tú estás contento, yo estoy contento. No, 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 pero... Bien. Vale. Y bueno, luego, pues, Billy y Vaca, pues, están bien. Vamos, se podrían calificar casi de veteranos de lujo ya, porque, claro, llevan ya bastante tiempo y, joder, la verdad es que los tíos están rindiendo, obviamente, desde el banquillo, porque hay mejores titulares, pero están bien. Y Juancho, oye, pues, lo está pasando esta mañana, joder, tampoco está saliendo grandes números, pero, joder, el tío ya lleva, creo que eran, creo que ya lleva cinco años en la NBA. Oye, solo hay, bueno, no es el número exacto porque no sabe, pero hay más de 500 jugadores en la NBA y, joder, ser uno de ellos y llevar cinco años ya, muy respetable. Sí, bueno, fíjate nosotros. En un contrato de siete millones y pico de dólares, ya ni te cuento, eso es... Sí, sí. Ah, bueno, que no le he comentado, este era mi más de la semana. Claro, que se me ha pasado. ¿Cuál? La NBA, la NBA era mi más de la semana. La NBA. La NBA. Ay, no soporto ese concepto, tío. No te gusta. ¿Quieres, qué, cómo les podemos llamar? Armada española, que eso sí va muy bueno. Me da muchísimo asco también, peor todavía. Nuestros chicos. Vale. Los niños, me gustan los niños. Los niños, vale, vale, los niños. Niños, niños. Vale. Y el menos, el menos, no me lo digas. ¿Los Lakers? No, los Lakers llevan en menos toda la temporada. Ya los ignoras ya, los Lakers. Claro, sí, ya no. No, el menos es... Espera, ya que estoy con una cosita sobre los Lakers. Que han salido unas declaraciones hoy de Karim, del mítico Karim Abdul-Jabbar. Ah, pues se agravece más. Un poquito a Lebrón. Ah, sí, sí. Bueno, hoy o ayer sí, sí, salió. ¿Qué han dicho? Que básicamente, que ha tomado algunas decisiones a lo largo de su carrera y ha hecho algunas declaraciones de las que se arrepentiría. Aludiendo a, pues, que puso, por ejemplo, un meme comparando el COVID con la gripe, pues eso, lo de que no se pronunció tan a favor de la vacunación en su momento, pues bueno, que Lebrón nunca ha tenido problemas fuera de la pista, pero... Aquí va por ahí, ha pensado que iba por la temporada que han hecho. Ah, no, bueno, no, eso no lo comenta, y es más, cuando le preguntan acerca del récord de, bueno, del récord de anotación, que seguramente lo va a batir, él dijo que no, que le parece fantástico que lo bata Lebrón, que vamos, que es un gran embajador de la Liga y que vamos, que quién mejor para batir. O sea, que era más por temas, digamos, personales. Sí, más temas personales barra políticos, sí, era un poco de ese palo. Jugar con su hijo, muy pesadito, jugar con su hijo. Yo quiero que juegue con su hijo, eso puede molar, hombre. Yo también, claro, sí. Gracias. A mí me importan tres pepinos que juegue con su hijo. A mí no, eso es bonito. Y que de la brasa como quiere jugar con su hijo... No había quien lo retirara. Que seguía, seguía, seguía. Tírate ya, coño. Qué pesado que quiere jugar con su hijo, macho. Qué mejor... Cómo es verdad, además, si es que está acabado. Si va a ser el máximo encestador de la temporada, pero... Que lo piense él, que quiere jugar con su hijo, que lo hace muy bien, pero que nos lo cuenta a los demás. Vamos a ver. Esto, la NBA, es un producto, es un show y se venden cosas. Yo ya esto lo equiparo al wrestling americano. Se va a montar dos circos... Se venden las estrellas en la NBA, claro. Se va a verle jugar al hijo ahí, monta unos pollos lamentables, tío. Está Toñín... Yo le he puesto la voz con eso. ¿Sí? ¿A Lebron? Un pollos que monta ahí cuando va a ver a su hijo. Ahí se pone a saltar, ahí se mete dentro de la gama. Sabe qué hablar de Toñín, Pedro. Tío, que eres Lebron James, Nacho. Toñín está en modos... ¿Os acordáis cuando jugó... Cuando hacíamos el indicius con gente que venía a jugar con eso? Sí, sí. Aquel que le dice... Que no es Nacho Zofra. Joder, que te calles. Que me lo dijo... Déjame ya con... Déjame perder. Que me lo dijo 16 veces ya. Me calles ya, hombre. Me parece penoso ahí. Los espectáculos que da ahí cuando juega el hijo son lamentables. Y estaréis de acuerdo conmigo todos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo no. Un poquito así. Yo siempre. No, no. No, no. Yo a tope con Lebron. Que quiera jugar con su hijo de puta madre. Pero ir a ver el partido de su hijo y montar los shows que montan... Pero que nos lo cuente y nos dé el coñazo con eso, me parece lamentable. Que quiera jugar muy bien, pero va. Miquel, sigue. Vale. Pues ahora voy con el menos. Que no eran los Lakers, sino Utah Jazz. Es verdad. Los Utah, ¿eh? ¿Cómo se desploma? Utah, Utah. 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 Los Utah Jazz. ¿Vale? Que no, bueno, no solo que llevan seis derrotas en siete partidos, sino que, bueno, van a acabar quinto o sexto. Eso la también da un poco igual también. Pero, joder, cuando no juega Gobert, Rudy Gobert, defensivamente son un descalzaperros. Y en ataque, más allá de... Un descalzaperros. Y en ataque, más allá de, pues eso, de lo que se le ocurra a Donovan Mitchell, son bastante predecibles como equipo. Pero lo peor de todo esto, porque, pues esto, bueno, puede ser un equipo que tiene una mala racha, pero lo peor son las declaraciones del propio Mitchell. La primera que dijo fue hace como cinco o seis días. Fue un dardo a Gobert, a Rudy Gobert, a su compañero, ¿vale? Que después de una derrota, dice Mitchell, que toda la gente que se había vestido para jugar, o sea, es decir, que había, digamos, jugado, que lo habían dado todo y que estaba muy agradecido a ellos. Pero el dardo es que Gobert había sido baja de última hora por unas molestias, pero muy de última hora. Entonces, pues por eso lo de los que se han vestido, los que han llevado el uniforme, que digamos... Vale, sí, que le mandó un mensajito, ¿no? Le mandó un mensajito. Pero la segunda, es peor aún, que es que después de otra derrota, le preguntaron sobre, bueno, cómo pensaba, pues eso, que iba el equipo y cómo podían salir de esta mala racha de cara a los playoffs. Y él dijo literalmente, y ya sé que estamos en colgados naranja, ¿no era? Todavía estamos en hora infantil, pero la gente dijo, es la misma mierda de todos los años, ¿vale? Y bueno, voy a sacar la bola de cristal y voy a decir que estos en primera ronda se van a ir a su casa. Y tiene pinta de que, porque no pueden competir, pues eso, con los Dallas y Golden State, Memphis de la vida. Y entonces tiene pinta de final de ciclo para ellos, porque no solo el proyecto, eso, Gobert, Mitchell está un poco ya, tiene un techo muy bajo, sino que también Quinn Snyder, su entrenador, los Lakers le quieren para la próxima temporada. O sea que, bueno, tiene toda la pinta de que uno de los dos, o Rudy Goberto o Norman Mitchell se van a pirar, o le van a pasar, o lo que sea, pero... Miquel está sentenciador. Sí. No, vamos, no se oye bien el jazz que sale de Utah. Sí, sí. ¡Oh! Eso ha sido muy Faustino. Seguro, seguro que nadie ha hecho los jazz de Safina. ¿Te la has preparado? Esa también está muy bien, claro. ¿Te la has preparado o te ha surgido ahora? No, me ha surgido ahora, la verdad, no lo tenía. No, no, esto te viene cuando... Claro. Cuando tienes ese don, te viene. Ha salido al padre en esto. Un ven de votos. Vale, y ahora tengo un ranking, ¿vale? Porque ya que está Toñín también, pues hombre, tengo que aprovecharme, tengo un ranking, ¿vale? Los 50 mejores pelirrojos de la historia de la NBA. No, no, no. Es un ranking de equipos, pero va a ser mediadamente rapidito hasta los... Seguramente hasta los... Hasta los 9 primeros o así va a ser rapidito. ¿Vale? ¿Pero cuántos son? Ciro, Ciro, ponte cómodo. ¿Ponte cómodo? Tenemos pena. Tenemos pena, Miquel. Que sí, que sí, que sí, no. Son 16 equipos, ¿vale? Porque son los equipos de los playoffs, porque como la próxima semana no va a haber programa... Yo me apago la luz, ¿vale? No, como la próxima semana no va a haber programa, ya habrán empezado los playoffs, pues quiero hacer un poco de bola de cristal y pues eso, conseguir comentar un poco cómo creo que va a ir el tema, rápidamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, empiezo, ¿vale? Voy a ir rapidito. Y me paráis cuando queráis. No, no, no te paráis. Es que no, todavía no me entero a lo que vas a hacer. Tú despiertas tú. Cuando acabes nos despiertas. No, tampoco. Éramos una voz. Es el ranking de los equipos que van a estar en playoffs, ¿vale? Playoffs. Vale, entonces, ¿vale? Voy a empezar rápidamente, ¿vale? Los Ángeles Clippers, número 16, ¿vale? Fuera, primera ronda, fuera. A su casa, ¿vale? Venga, quedan 15. Sí, quedan 15. Minnesota Timberwolves. Muy bien, mejor temporada de 2018, pero también un 4. A cagar a la vía. A cagar, al carrer, ¿vale? Número 14, mi equipo favorito, los Cubs. Fuera. Nada, fuera, fuera también. Se ha hecho larga la temporada, los Cubs. Se ha hecho muy larga. Y nada, no tiene nada que hacer contra los top del este. 13, Utah Jazz. Ya lo he explicado. Vale. Número 12, Toronto Raptors. Bueno. Están en buena racha, pero nada, no tienen talento para los más grandes. Vale. Número 11, Chicago Bulls. Nada, fuera. Solo es decir una estadística, ¿vale? Pues voy a decir la estadística. Dos victorias, 19 derrotas contra el top 8 de la Liga. Fuera. Nada, buh, buh. No tiene nada que hacer. O sea, que se han aprovechado de los débiles y cuando les toca con los fuertes no hacen nada. Número 10, Brooklyn Nets. Fuera. Fuera. ¿Con quién han empatado eso? No, no, no. Todo fachada. Mucho mensaje, poco equipo. A ver, el razonamiento es aquí. Seguramente van a acabar octavos. ¿Vale? Porque ganarán seguramente su partido de play-in y ganarán al que pierda del séptimo contra el octavo. O sea, que acabarán octavos y van a jugar contra Miami. ¿Vale? Que Miami tiene toda la opinión de que va a acabar primero. Entonces, si vemos a unos Nets, pues eso, concentrados en defensa y colectivos en ataque, ganan a cualquiera. El problema es que lo van a necesitar durante cuatro de siete partidos. Y yo creo que no les va a dar. Así que por eso está en el déficit. Muy bien. ¿Vale? Bien. Oye, ¿por qué no juega? ¿Por qué no juega Benzimos? Porque tiene... Bueno, tuvo lo de los problemas que decía que todavía no está preparado para jugar mentalmente. Pero ahora también con temas de espalda todavía se dice. Se ha querellado con los Sixers por 20 millones de dólares que no le pagaron la temporada. Bueno, esta temporada, bueno. Venga. Nueve. Número nueve Denver Nuggets. ¿Vale? Jokic seguramente va a ser el MVP. Y será una buena serie contra Dallas o Golden State, pero seguramente la perderán. A no ser que vuelva a llamar Murray, su segundo mejor jugador. Si vuelve al 100%, pues oye, quién sabe. Pero no tiene pinta. Nada fuera. Cuidado con Golden State como no se recupere Stephen Cardi. Ocho. Ocho. Philadelphia 76ers. ¿Vale? Harden y Embiid, cuando hacen click, ganan a cualquiera. Pero están limitados por el acierto exterior de sus compañeros. Y que Harden no está a su mejor nivel. ¿Vale? Ganarán una ronda, pero luego para casa. ¿Vale? A casa. Bien. Número siete. Dallas. Lukita. Luqui. Cuidado. Luquita número siete. ¿Vale? Van a pasar de ronda. Van a pasar de ronda. Pero, claro, si terminan terceros o cuartos, terminan como terminen, van a tener que jugar o contra Phoenix o contra Memphis. Y, por mucho que nos guste Luka, no tienen equipo para ganar a ninguno de estos. ¡Fuega! Bien. Número seis. Golden State. ¿Vale? Todo este, bueno, esta posición de Golden State depende de cómo vuelva a correr. Porque si vuelve bien, si están todos al cien por cien, es mi pick para salir del oeste. Si están todos al cien por cien, van a ganar en el oeste. Pero, claro, seguramente no lo estarán, por lo tanto, por eso están tan bajos. Toñi se ha ido a por una cervecita o algo. No, me he ido a encender la luz. Me he ido a encender la luz. La verdad es que para estar patrocinados por Endesa, de luz andamos justitos. Toñi. Es que está apagada, tío. Ahorro electrónico. Ahorro electrónico. Si ya lo escucháis, ahorro energético. Pero tú por el planeta. Escúchame, que a Endesa lo que le interesa no es la roro energético, es que gastemos. No, Endesa, que gastemos con... Es una empresa sostenible. Que gastemos con cabeza. Que gastemos con cabeza. No sostenible. Vale. Vas. Vale. Número 5, Milwaukee Bucks. ¿5 Milwaukee? 5 Milwaukee. Son candidatos a todo. Y pues eso. Esto se está grabando. Recuerda. Sí, sí, se está grabando. Ya lo sé, ya lo sé. Muy bajo, muy bajo Milwaukee. Bueno, vale. Varios es al carré, ¿eh? Vale. No, 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 no. Pero espera. Es mi número 5, pero es mi pick para llegar a las finales del Este. O sea, que tampoco lo van a hacer tan mal. ¿Vale? Ciro, ¿qué significa la expresión es mi pick? Puta idea, pero déjalo. Yo me echo como que... Pero entonces no entiendo si le das ganadora del Oeste o del Este, perdón. No, 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 le doy finalista, pero eso no significa... A mí me parece que en este momento hay mejores equipos. Otra cosa es que luego lo que pasa. Vale, vale, vale. Vale, venga, va. Y por eso, que es que me han decepcionado en algunos partidos. Por eso les pongo más. Por encima, le has puesto por delante Miami Heat. Miami Heat se va a pegar una... Bueno, Miami es el siguiente. Miami es el siguiente. ¿Vale? Miami es el siguiente que para mí va a ser una segunda ronda. Es decir, que van a ganar la primera, pero luego les va a tocar alguien y van a caer. Y les falta esta mega estrella que te saca los partidos porque Jimmy Butler es un poco jugador limitado. Pero sí que se vea que van a quedar primeros. Así que, pues bueno, oye, ahí está. Número 3. Va a quedar primero. Número 3. Ojo que viene. Número 3, Boston Celtics. Boston, ¿eh? Bueno. ¿Vale? Tú estás, te has sentado mal el esquiar, de verdad. O sea... Sí. Boston 3. ¿Está todo? Boston 3, ¿vale? Porque yo creo que van a ser el otro finalista del este. ¿Vale? Porque, bueno, Taytum y Brown están on fire y llevan una de las mejores rachas de toda la Liga. ¿Vale? Número 2. Phoenix Suns. Phoenix. Phoenix Suns. Phoenix. ¿Vale? Phoenix. Phoenix Line. Phoenix Line. Esto nos lleva, nos lleva a un número 1 que, bueno... A un número 1 que es Memphis Grizzlies, ¿vale? Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies, número 1. Greenle. Grizzlies. No, Grizzly. No, Grizzly, número 1. No, Grizzlies. Oye, ¿qué récord tienen sin este, sin Jay Morant? Sin Jay Morant. Creo que están en, ¿qué? 10, no. 19-2 estaban antes del último. Creo que van 20-22, creo. Es que, de verdad, que es para estudiar y ya creo que lo hemos comentado. Es que es un caso y ¿qué va a hacer el entrenador? ¿Qué va a hacer el entrenador de Memphis? Cuando sin su gran estrella ganan el 95% de los partidos. Grizzlies. Pero es que, o sea, ganan con los titulares. Ganan sin los titulares. Ganan sin su mejor jugador. O sea, ganan de todas las formas. La única duda acerca de los Grizzlies va a ser que como son un equipo tan joven, pues ahí dices que los equipos jóvenes en playoff les cuesta. ¿Vale? Pero, hostia, es que esa serie contra Phoenix, que para mí son mis finales de conferencia. O sea, mis finales de conferencia van a ser Boston-Milwaukee y Phoenix-Memphis. Phoenix-Memphis. Esa serie va a ser, con un poco de respeto, la repolla. ¿Vale? Oh. Y la pregunta es, ¿estos son los mejores Grizzlies de la historia? Yo no sé, pero pueden ser porque aparte que es que es un equipo muy joven, ¿no? Sí, sí. Pero es que por récord están creo que a dos partidos de superar, o sea, a un partido de igualar, a dos de superar el récord histórico que en 2013 lo consiguieron los Grizzlies y llegaron a finales de conferencia. Así que yo creo que van a, por lo menos, igualar. ¿Y cómo juegan? Los Grizzlies. Los Grizzlies. Los Grizzlies. Los Grizzlies de Santi Aldama. Los Grizzlies. Ojo, si los Grizzlies ganan este año, Santi Aldama se viene con un añillito. Un añillito. Un añillito. Un añillito. En su fati subirá su cotización, pero como no ganen y no acierten ni cuatro de estos, están en el carril. No, no, no. Pero a ver, o sea, yo tengo que decir, mi predicción de las finales de conferencia es, ahí sí que me he mojado, pero por ejemplo, o sea, el ranking, no es un ranking de los mejores, o sea, no es un ranking de mejores equipos. A los que ves con más posibilidades, ha sido posibilidades de ganar el anillo. Claro, sí, sí. Sí, bueno, y no, he ido a día de hoy cuáles son los equipos, los mejores equipos. Igual dentro de un mes, pues eso, igual dentro de un mes, Boston se mete un hostiazo. Vaya, vaya, claro. Si los Grizzlies que les ha dado al campeón a la final de conferencia, será el hundimiento del Titanic para ti? No, bueno, a ver sí, pero es que bueno. Yo pongo la mano en el fuego, pongo la mano en el fuego por eso, por un Memphis Phoenix y un Boston Milwaukee. Otra cosa es que luego, pues oye. Pero vamos, yo me mojo, yo me mojo. Hay que reconocerle efectivamente a Mikel que se moja y arriesga, porque decirlo de Memphis es arriesgado, pero bueno. Es un análisis NBA al que no estamos acostumbrados en este canal. Y riesgos, porque el loco analista de NBA que teníamos no se mojaba ni debajo de la ducha. Claro, tenía una especial habilidad para salir seco de la ducha, como Epi. Luego en Chubasquero. ¡Lo Grizzlies! Daimiel tenía un poco más de riesgo, se equivocaba, que Mikel. Un poquito más de prestigio en juego. Bueno, pero como acierte Mikel, ojo al prestigio de Mikel. Ojo, 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 ojo. Me ficha drafteados, dicen por aquí. Drafteados creció a partir de, o sea, que igual hay un antes y un después. Bueno, a ver, igual el primer paso para que vuelva Anthony es que Mikel lo haga muy bien y Mikel se vaya drafteado. Se genera ahí un agujero de gusano que tenga que volver Daimiel aquí otra vez. Igual es que le fiche Movistar y eche a Anthony. Pero como, pero tacañonas, o sea, como que ya tenemos, es acojonante, o sea, por el nuestro. Pero qué agonías. O sea, que era por ellas. Bueno, es que estamos haciendo un feo a... Claro que era por ellas. ¿Por quién crees? Pues claro, la razón de haber madrugado hoy. Yo pensaba que era por ti. ¿Por mí? No me lo puedo creer. ¿Qué dices? Pero no podemos seguir sin Mónica y Carolina. No. No. Es imposible. Está en contrato que si se van las tacañonas, nos vamos nosotros. Los sostienen las tacañonas. Bueno, Mikel, oye, a ver, la nevera. Ah, la nevera, vale, rápidamente, sí. La nevera de Mikel, ¿eh? La neveritu. La neveritu, a ver qué tienes. No he hecho ninguna compra, o sea, que tengo un poquito menos que la última vez. A ver. ¿Has hecho compras en una semana? Mira. A ver, que no se ve. Ahí está, leche, zumo. ¿Cómo tienen los huevos torcidos? Los huevos no se pueden tener torcidos. Claro, porque se van pa' un lado, claro. Claro. Bueno, da igual, hombre. O los huevos. Por favor, Mikel, los huevos hay que tenerlos bien colocados. Bien colocados siempre. Unos alados de los otros. Mikel, de verdad, te queda mucho que aprender, ¿eh? ¿Qué tienen que llevar? ¿Has hecho la lista a papá y a mamá? Bueno, tengo una parte de lista, pero no solo comida, sino otras cosas también. Bueno, sí. A ver si vamos sin maletas ni nada. Sí, la verdad que sí. En este país tú vas con la cartera y ya puedes hacer lo que quieras. Mirad qué pedazo fiela tengo aquí. ¡Oi, bo! ¿Qué es eso? Joder. Ha aumentado de tamaño. ¿Cómo ha crecido? Este va a ser un cachalote de los tuyos. Se parece un poco a Luis. Sí, un pelín. Y es como un hipopótamo ya. Pues imagínate tener en casa dos de esos. ¡Ay, ay, ya! Bueno, bueno. Que te desmonta. Bueno, Miquelín, ¿alguna cosa más? No, no, no. Ya, hombre, joder, ya con el ranking os he dado una píldora para dormir. Lo he apuntado aquí. Bueno, habrá que hacer el bracket y todo eso, ¿no? Y bueno, claro. Pero es que, claro, como no iba a haber programa justo cuando empezas en los playoffs, pues por eso tenía que hacer algo antes. ¿Cuándo empieza el playoff? Pues en una semana, vamos. ¿El lunes? No, más, más, más. Empieza el 17 de abril, creo. 17 de abril. Bueno, hay equipos que les quedan cinco partidos. Algunos. Empieza. Por dos, diez. Bueno, venga, que ya le hemos dado demasiado. Bueno, venga, venga. Que esto es ligar. El 12 de abril empieza. Bueno, el 12 de abril empieza el play-in. Que la comida principal es ligandesa. La NBA del postre. Si ya vamos hablando diez minutos de NBA, joder. No, no, más de diez, más de diez. Media hora llevamos. Sí, sí, más de diez, más de diez. No, 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 no. Bueno, pues nada. Si no tenéis nada más que decir, cerramos la tienda. Hacerme un ride. Por si no, López 56. Hacerme un ride. Tengo que reconstruir. Yo me voy, que tengo que ir a cenar. Tengo una cena acojonante. Se estaba despertando ahora. Pero qué dirías. Ahora lo entiendo. Ahora lo entendemos. Qué tema falso, macho. Será que no he intervenido. Hoy no he intervenido. Oye, ride a The Lawyer, que tiene a dos personas. Y se merece que vayan a ir para allá unas cuantas horas. Si van a ir para allá, si van a saludar a The Lawyer y se van contigo. Si va sobrado. Saludan a The Lawyer y van para allá. Cualquier cosa menos a Siro. Si van a ir igual. Yo también os quiero. Que va a ser... Joder, no fastidies. Pero ¿de dónde vais? ¿Dónde vais? Los que tenéis prisa. Vamos a... No, no podemos decir a ver si va a ir gente para allá. Bueno, pero... ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué es? Una asamblea de la asociación de jugadores de la taberna. ¿Tenéis hoy esto? ¿Tenéis asamblea hoy? Sí, tengo asamblea hoy. ¿Qué vais a decidir? ¿Quién es el nuevo presidente? Ah, sí, ya está elegido. Ya está, ya está. ¿Quién es? ¿Quién es? Cristóbal. Cristóbal. Un tacañón. Un tacañón. Un tacañón. El señor tacañón. Todo queda en casa. Vaya lobby, ¿eh? El lobby que tenéis montado. Y luego cena, claro, pues si no, no iría. Hombre, cena pagada por... Y yo creo que igual con un poco de suerte hay un regalito, el regalito de Navidad que no nos dieron igual. No, no confíes, no confíes. No confío, ¿no? Te decía yo que tenías muchas ganas de ir. Llega un grito. Una época que te daban un regalito cuando ibas. Sí. No ha llegado tacañón mayor. Tacañón mayor. Igual va Pablo. Igual va Pablo. ¿Queréis que le diga algo de nuestra parte? Dile que estamos a muerte con él. Creo que no va a ir. No, tampoco va a ir. Es verdad. La verdad es que cuando se pierden las posibilidades... Allí va a ir aquel... No, pero yo creo que Yul, Sergio, Sergio, Yul... Nos vemos en Vistro Virukov. No iréis a Vistro Virukov. Si lo ha dicho Topocho. Lo ha dicho Topocho. Felipe es vicepresidente de la asociación. ¿Cómo lo va ahí? Vale, vale, vale. Por cierto, le voy a mandar a Joseba que nos guarde un sitio a ver si nos va a tocar una mesa con gente que no nos cae bien. Es que es verdad eso. Cuando vas a una cena y llegas tarde y te toca una mesa que ya no te cae bien la gente ya te... No te preocupes, Juanma, que tú vas a tener una mesa para ti solo. Tú eres... Juanma, ¿tienes pinta de que eres... de meter la cuchara en el plato ajeno cuando se despistan, eh? Me toca con los mayores... ¿Tienes que hay gente que le cae mal, Juanma, o al revés? Bueno, Ada, Miquel, mirad uno de la noche, anda. Que sí, que sí. Venga, uno bueno, eh. De cuatro estrellas para arriba. Venga, va. No, pero no, ya sabes el presupuesto. Sí, 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 ya me la te llamo. 300 noches, ¿vale? 300 noches por persona. Sin desayuno, eh. Bueno, Ale, que hay que cenar. Buenas. Adiós. Buenas semanas a todos. Adiós. Buenas semanas. Cuidaos mucho. Gracias a todos por ver. Adiós. 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 Adiós.